bueno vale ya estaba pues poco más marrón con barro no estoy hablando sobre los colores los vídeos que he hecho en buen pastor y en barón los podéis ver en mi canal ritmo de vida j a z z todo junto ritmo de vida jazz todo junto y hoy la temática está los vídeos que estoy haciendo los subo mañana pasado pero es sobre los colores graba por aquí un poquito hermana los colores es importante los perros se fijan mucho en la energía de los colores creo que los perros no sé si lo sabéis vosotros miran en blanco y negro es verdad o no te lo pregunto a ti porque mira los colores son buenos colores los perros no ven lo mismo que nosotros tienen otra mentalidad pues para ellos y además a los perros les molesta mucho esto ya verás los sonidos no pero los silbidos sí las palmeras la verdad zona mítica de verdad zona mítica desde el año 80 luego ya la gente paraba en otros lados para la discoteca la bio olímpica pero esto es una zona mítica y este vídeo se lo dedico a isma prados y a la familia parado pero sobre todo a la isma que se va a reír un montón cuando lo vea